La Universidad convocó a una mesa de trabajo a las principales instituciones y organismos referentes del entramado productivo con el fin de establecer en su sede un espacio de articulación que potencie el desarrollo regional. El intercambio permitió analizar las acciones en marcha y establecer ejes de trabajo a futuro. Bueno, el objetivo era comenzar una mesa de articulación permanente con el entramado productivo local y los gobiernos locales a través de las áreas de producción y realmente fue muy positiva porque tanto desde los gobiernos municipales a través de sus secretarías de producción como de las distintas cámaras empresarias y cooperativas que nos acompañaron pudimos tener un buen relevamiento del estado de situación y sobre todo de problemáticas que les interesan y en los cuales la UNAJ pueda aportarles alternativas, soluciones y trabajo conjunto. Nosotros lo planteamos como una opción para planificar o ayudar a planificar un desarrollo productivo regional y creo que en la interlocución con todos los actores ese resultado se vio como una alternativa y acompañar proyectos concretos y necesidades concretas de cada sector es una muy buena opción para la universidad. Así que estamos muy conformes con el resultado y bueno, será la primera de una serie de reuniones y un trabajo mucho más operativo a partir de ahora. Son muchos temas, ¿sí? Que vamos a tener que hacer un trabajo muy serio y muy firme para que esa cantidad de temas que se han puesto en una mesa muy amplia tengan, digamos, una concreción rápida. Creo que el próximo año va a ser clave para que pongamos, digamos, en orden estos temas y se puedan ir dando las respuestas. Nosotros como universidad nos interesa escuchar cuáles son, qué esperan estos actores de nosotros y a su vez hay un planteo y es fundamental, digamos, para la universidad, la interacción con ellos tanto del proceso formativo de nuestros estudiantes como también del desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación con el territorio. Una de las principales conclusiones que hemos sacado es que tenemos que seguir fortaleciendo el vínculo entre la universidad y los municipios y las cámaras empresariales. Surgieron nuevas iniciativas además de los programas en los cuales ya estamos conveniados con la universidad y con las cuales estamos trabajando y por supuesto reforzando el vínculo de la universidad que en los municipios es un lugar muy importante porque aporta justamente la materia de gris adicional que nosotros necesitamos siempre porque tenemos muchos problemas para resolver y la universidad tiene que ser, como dije anteriormente, un socio estratégico para dar respuesta a cada uno de estos problemas. La evaluación es positiva, creo que es el puntapié inicial para vincular tanto la universidad como el municipio con el sector privado, principalmente la industria que es lo que yo vengo a representar. Creo que es vital este acercamiento para cualquier desarrollo de innovación que queramos tener en el país, la industria lo necesita, principalmente la PYME necesita de conocimiento y creo que esta vinculación es vital para cualquier tipo de proceso de innovación. Bueno, principalmente lo que tenemos ya varios programas que se vienen llevando adelante un programa de promoción de exportaciones, un programa de radar de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, la apertura de una nueva sede universitaria, un programa en el cual fortalecemos mediante recursos de la universidad tecnológicamente a las pequeñas y medianas empresas y la idea fue un poco evaluar qué se había hecho y qué se va a hacer ahora para este 2018 con una visión justamente de integrar cada vez más el sector productivo con la integración con el sector académico y con las gestiones territoriales.